Canal 6 TV Transeúntes de la avenida Las Minas en el municipio de Los Reyes, La Paz, denuncian los constantes asaltos y agresiones de los que son víctimas por parte de los vándalos que se concentran sobre dicha avenida y en la zona de las torres de la colonia de Chachaltitla. Las personas que transitan por el lugar aseguran que en su mayoría son mujeres las agredidas pues los delincuentes aprovechan la zona boscosa para cometer sus delitos. Hace como unos cuatro meses tiraron a una mujer ahí. Luego que seguido a salvo. Luego salen unos muchachos que van detrás de ellas, se van para allá. Y sí, varias las han asaltado. Los que se juntan ahí, que luego en la noche te molestan así como mujer, pues te molestan de que luego en la noche avientan balazos, de que los policías así como ahorita llegan, los revisan y después de un rato los dejan ahí. Siempre ahí los vagos se paran, ahí están, asaltan a las seis de la mañana a las señoras de la leche, las que pasan de la secundaria. Incluso puedes ir aquí arriba ahorita y ahí está en la tiendita, están ahí drogándose. A veces tienen hasta sexo ahí en los que están los tiempos que tienen. Durante un recorrido, las cámaras de Canal 6 pudieron constatar que un grupo de drogadictos se reúne de manera frecuente en el lugar antes referido. De manera sorpresiva, la patrulla 085-78 de la Policía Estatal se acercó al lugar de reunión de los viciosos para realizar una revisión. Pese a su estado inconveniente, ninguno de los jóvenes fue detenido. Los policías aseguraron que al no haber denuncia en contra de los presuntos delincuentes, no pudieron hacer ningún arresto. Los elementos de la Policía Estatal hicieron un exhorto a los habitantes de la comunidad a realizar su denuncia para poder actuar conforme a la ley. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.